Gracias por la presentación. Ok, me pongo el cronómetro. Gracias por la presentación. Gracias por la presentación. Gracias por la presentación. Gracias por la presentación. Y pues hoy estoy encantadísimo de que me hayáis invitado a estas jornadas a estar con vosotros a hablar un rato de identidad digital y menores. Esta presentación o la charla tal como la tenía pensada, ya la tenía pensada desde hace bastante tiempo, las cosas que quería comentar. Pero me pasó algo el mes pasado que me parecía que merecía la pena meter y empezar por ahí. A finales del mes pasado me invitaron de un paraje precioso que no está sacado del Señor de los Anillos, esto es Asturias, concretamente es Pola de la Viana en Asturias. De hecho esto es la Cuenca Minera Asturiana, no sé si teníais otra concepción de la Cuenca Minera Asturiana, pero esto es la Cuenca Minera Asturiana. Y me llamaron de allí porque cosas de la identidad digital, a pesar de que llevo trabajando mucho tiempo en Asturias, de repente leyeron un artículo mío en mi blog personal que les gustó mucho a la gente de servicios sociales de ese pequeño ayuntamiento. Y decidieron llamarme para unas jornadas que tenían un poco parecidas a estas, para padres, familias, internet, ciberseguridad, privacidad, estos temas que tanto nos preocupan. Allí me planteé yo, en la jornada en la que estaba yo simplemente había tres charlas, una institucional, una responsable de policía que daba charlas, que normalmente era la persona de confianza para dar charlas sobre internet en la zona, y yo. Y nada, fuimos ahí a un auditorio, de hecho nos pusieron, para que os hagáis una idea del grado de desarrollo tecnológico, nos pusieron Wi-Fi, o sea, en el auditorio de Pola de la Viana nos pusieron Wi-Fi solo para ese evento. Antes de 2017 todas las charlas que se dieron allí no había internet. Y el ordenador que teníamos, que sí que lo teníamos, pues nada, pues estaba con un Windows Vista, que a mí me temblaban las manos de meter un lápiz USB allí, pero yo siempre reconozco los esfuerzos de la gente, desde luego la organización, hicieron todo lo que pudieron y además tuvieron éxito de convocatoria, con lo cual pues me quito el sombrero siempre en ese sentido. Antes de que empezara mi intervención me pasaron unos documentos como una especie de slides, de presentaciones, de conclusiones del día anterior de la jornada. Y uno de esos documentos había como un documento de conclusiones de los niños, de colegios y primaria, otro documento de los adolescentes y otro documento de las familias. Y nada, he hecho un vistazo rápido al documento de las familias. Yo iba a dar una charla sobre riesgos de internet, ¿vale? Y hubo un slide en concreto que me rompió por la mitad. Una de las preguntas que se les hacían a las familias era, creo que la voy a decir textualmente, ya sea la pregunta suena un poco extraña, porque es demasiado simple, pero creo que era así. ¿A qué edad consideras que un menor debe tener acceso a internet? Punto. ¿Vale? Una pregunta muy abierta, evidentemente, se podría amatizar mucho, pero la pregunta se lanzó así. El 50% de las familias respondieron que hasta los 15 años. Yo en ese momento, pues no sé, no sabía si darme a la bebida o no sabía muy bien qué hacer, porque me deprime profundamente. Además, de hecho, me parece una respuesta tan terrible que, claro, yo sobre la marcha cambié toda mi charla y digo, ojo, yo si ahora os doy una charla sobre riesgos de internet, todavía lo vamos a subir y va a ser, no, no, internet solo para mayores de 18 años, ¿no? Entonces, a ver, probablemente no sea un dato muy representativo, es una zona, pues, muy, muy rural, o a lo mejor sí, si estamos pensando en zonas rurales y en alfabetización digital de zonas rurales, no lo sé. Bien, el caso es que, aunque no sea un dato representativo, sí que da para reflexionar un poco y, bueno, pues me dio para reflexionar a mí por qué pasa eso, ¿no? Y una de las formas que tuve o de las oportunidades que tuve para reflexionar sobre por qué pasa eso, por qué hay esa percepción de internet, fue sencillamente la charla que dio la policía, esta chica antes que la mía. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis sobre el tema de las charlas de las fuerzas de seguridad del Estado sobre temas de internet en los colegios. Tuve la oportunidad, también hace el mes pasado, de estar en la Academia de Seguridad Galega, formando a, del orden de 35, policías y guardas civiles, en unas jornadas sobre cómo comunicar de forma más eficiente a menores. También lo sabéis, pues, oye, comunicar en segundo la ESO hay que tener callo, es durillo a veces, ¿no? Y te plantan ahí de repente y tú vas con tu PowerPoint y aquello no es este público, precisamente, esta audiencia, ¿no? Entonces hicieron unas jornadas, me parece que interesantísimas sobre ese tema, y tuve la oportunidad de estar de primera mano un día en una formación de ocho horas sobre temas de ciberconvivencia hablando con esta gente. Me llevé una impresión extraordinaria, y mi impresión sobre el trabajo que hace la policía, la Guardia Civil, sobre las charlas de internet en los colegios, en general es muy buena, pienso que es algo necesario, y pienso que a los pobres a veces les meten en situaciones muy complicadas, como ellos mismos me comentaban. Bueno, acuérdate que la semana que viene tienes que dar la charla de internet. ¿Cómo? La charla de internet. Sí, sí, aquí tenemos que tener una charla de internet y nada, pues vamos a la policía, porque los padres nos piden que venga la policía, pues claro, vienes con el uniforme, y entonces así los chavales, pues bueno, les impresiona mucho y no sé cuánto y tal. Bueno, vale, pero ¿de qué tengo que hablar? Pues nada, de internet. Bueno, pero ¿concretamente de qué? Pues nada, ciberbullying, sexting, ciberseguridad, identidad digital, virus, teléfonos móviles, no sé cuánto. ¿Y cuánto tiempo dices que tengo? 55 minutos. Ya, vale. Entonces, los pobres se ven en esa tesitura muchas veces y, caray, pues yo empatizo con ellos, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, pues un poco por defensa de su labor. Por favor, hago esta defensa porque la charla que vi ese día que dio esta persona fue terrible, pero no es porque esa persona fuera policía, sino es porque esa persona, pues tendría muy buena intención, pero no estaba ni capacitada ni formada para dar esa charla sobre sensibilización de internet. Hay muchas otras personas que sí, esa en concreto no. Pero desde mi percepción es que desde los centros escolares y desde la comunidad educativa, de algún modo se presupone que por el mero hecho de formar parte de los cuerpos de fuerzas de seguridad del Estado, tienes unos conocimientos extraordinarios sobre internet, seas policía local, policía nacional, guardia civil o bombero. Tú llevas un uniforme y entonces automáticamente, pues eres perfectamente capaz de hablar de robo de credenciales en inicios de sesión con Twitter. No tiene por qué, no tiene por qué. Puede haber unos casos que sí y otros que no. En este caso no era el caso. No era el caso hasta el punto de que la charla era realmente un enfoque muy negativo sobre el uso de internet, con muchos argumentos que yo suelo llamar argumentos de barra de bar, que son argumentos del estilo de todos los padres sois unos inconscientes y no tenéis ni idea de lo que hacen vuestros hijos en internet, todos los chavales sois tontos porque es que, ¿cómo se te ocurre poner esas cosas en internet? Es que eres tonto a un niño de 11 años. Es que eres tonto. ¿Qué haces poniendo, haciéndote un selfie poniendo? No te das cuenta que él solo va a ver todo el mundo. Tengo argumentos simplistas, sabes, que luego en la práctica no funcionan. Y algunas cosas realmente terribles, como llegué a un momento donde escuché, literalmente, los padres no solo tenéis derecho a espiar las conversaciones de vuestros hijos, sino que tenéis la obligación legal de hacerlo. Ahí, evidentemente, yo paré. Y leí un par de artículos de la ley de, de varias leyes españolas sobre derecho a la intimidad de los menores y tal, que pensé que no hacía falta porque supongo que todos vosotros estáis de acuerdo conmigo en que si un padre pone una cámara oculta en la habitación de su hija de 14 años, no sé, legalmente, eso ahí no, de primera, no chirría un poco. Bueno, pues entonces, ¿por qué el padre va a poder entrar de forma unilateral al ordenador de su hija, expierto a las conversaciones, o ponerle un sistema que le registre todos los hábitos de navegación? No digo que eso no se puede hacer o se va a hacer, eso lo matizaré más adelante, digo que esto es más complicado que llevar ese argumento tan simple, ¿no? Entonces, cuando damos esa serie de enfoques o esa serie de argumentaciones, que no siempre se dan, pero sí que algunas veces se están dando, se generan dos problemas, que es lo que os quiero traer aquí hoy sobre todo. El primer problema es que creo que hay una necesidad importante de hacer charlas de sensibilización de Internet desde el punto de vista positivo. La una cosa que empezó diciendo esta mujer en su conferencia, en su charla, fue lo primero que dijo, dijo, bueno, de las ventajas de Internet no voy a hablar, porque ya las sabemos todos. ¿Realmente las tenemos claras? A lo mejor no las tenemos claras. A lo mejor no tenemos claro que WhatsApp funciona con Internet, a lo mejor no tenemos claro que YouTube funciona con Internet, o que Google Maps, que ahora me acabo de anotar donde he dejado el coche en una ciudad que no conozco, funciona con Internet, o que Twitter, donde yo llegué ayer por la noche y pregunté en el hotel, oye, es tarde, ¿algún sitio para comer aquí por la zona? Ah, pues no te sé decir, tienes el Telepizza ahí enfrente. Me voy a Twitter, afortunadamente tengo un montón de followers, ¿alguna obra de Valladolid? Pregunto, oye, ¿alguna recomendación para la cena en Valladolid? Bumba, 20 recomendaciones. Incluso podría tirar ya aplicaciones tipo Foresquare, tipo Yelp, para tal. En casa, llegaré hoy por la noche, pongo la tele, no me gusta lo que están echando, Netflix. Por el camino me voy escuchando podcast de programas que a lo mejor echan a horas que no puedo escuchar, en iVoox. Y cuando me canso escuchar el podcast, pongo Spotify en el coche. ¿Realmente tenemos todo eso claro? Porque me da la sensación que cuando se dan charlas de uso positivo de Internet a los menores, se habla de robótica, se habla de meter asignaturas de programación, pero no se habla de identidad digital positiva. No se habla de, vale, tú tienes un hobby, ponlo en Internet, y vamos a ver cómo esto escala y cómo te puede abrir oportunidades personales y profesionales en el futuro. Estamos tan preocupados de que no pongas las fotos de fiesta al fin de semana que no damos una alternativa de, vale, ¿y entonces qué sería lo bueno que tendrías que poner? Esa es una de las carencias o de cuestiones que yo creo que había que mejorar. Y la segunda es reflexionar un poco sobre esos lugares comunes que están casi siempre en las formaciones sobre riesgos de Internet, menores, ciberseguridad, estas cosas. Y si hay muchos menores aquí, que los hay, y me equivoco en lo que digo, levantéis la mano y me corregís, ¿vale? En este sentido, en mi experiencia, que es larga, creo que al día de hoy hay una brecha importante entre lo que preocupa a los adultos y los riesgos a los que se enfrentan los menores en su día a día. Evidentemente, hay cosas que nos preocupan a los adultos que son muy importantes, como por ejemplo puede ser el grooming, para los que no sepáis, pues es el término que se utiliza para hablar de las situaciones donde un adulto se hace pasar por un menor para ganarse la confianza, o un adulto se hace pasar por un perfil falso para ganarse la confianza de un menor y de algún modo, pues, chantajearle, acosarlo, hacer algún tipo de acción. Evidentemente, eso a los adultos nos preocupa, hasta el punto de que casi siempre que voy a colegios, pues se han puesto vídeos de una niña que pone sus fotos en Internet y luego un adulto que llega y no sé cuánto y tal. Bien, sin duda, o sea, es un problema terrible, y de hecho voy a hacer mención a él en un par de diapositivas, pero hay más, ¿eh? Hay más y hay más que se está dando de forma mucho más frecuente. Según el último informe de NetChildren Go Mobile, publicado por la Universidad del País Vasco en noviembre, el 30% de los alumnos españoles sufren acoso escolar, el 20% lo sufren a través de Internet y un 11% reconocen pasarlo mal o muy mal, ¿vale? Por esa situación, entonces, pues el ciberacoso hay que prestarle mucha atención y algunos otros riesgos que os voy a comentar. Pero creo que hay una brecha y es lo que voy a tratar de ejemplificar, ¿vale? Esa brecha. Entonces voy a hablar de cinco, creo que son cinco, cuestiones comunes, las preguntas que siempre me hacen los padres cuando organizo una charla para familias, las preguntas que los profesores me demandan, cinco como, no sé, temas comunes que creo que se explican de un modo determinado y tengo mis dudas, no tengo la verdad absoluta, pero tengo mis dudas de que sea la forma correcta. Algunos os van a chocar. Y esto, cada año, dedico más tiempo a explicar esto. Algunos os van a chocar contra la cabeza y van a decir, esto no, yo no estoy de acuerdo con esto, esto vale, el tío me dirá lo que quiera, pero yo esto no estoy de acuerdo. Hay una cosa que, hay una tendencia que hoy no voy a hablar mucho más de ella, pero que sí que me preocupa, que es la tendencia a las cámaras de eco en Internet. Como seguro que muchos sabéis, en las redes sociales, cuando nosotros nos registramos en Facebook, y lo mismo en Instagram, bueno, como sabéis, Instagram pertenece a Facebook y WhatsApp también, cuando entramos en el mundo de Facebook y de las redes sociales, nosotros empezamos a seguir a una serie de personas y la siguiente vez que nosotros entramos en nuestra aplicación, Instagram o Facebook, Facebook no nos enseña las actualizaciones de todas las personas que seguimos, nos hace una selección de actualizaciones. Facebook nos muestra aquellas actualizaciones que considera que van a ser más relevantes para nosotros. ¿Y cómo entiende Facebook que algo va a ser más relevante para nosotros? Pues sencillamente porque piensa que vamos a hacer click, que vamos a hacer me gusta o que vamos a pasar más tiempo en esa publicación, más tiempo dentro de su plataforma, más tiempo de consumo de anuncios, etcétera, etcétera. Por lo tanto, si yo soy del Barça y Facebook sabe que soy del Barça, a mí Facebook no me va a mostrar especialmente noticias que digan el Madrid campeón de la Copa de Europa, no sé cuánto y tal, o de la Champions League, Cristiano Ronaldo nombrado mejor jugador. No, probablemente vea los fichajes que necesitaba el verde, el yate de Messi, no sé, cosas así. Por cierto, cuando hablo de cámaras de eco con estudiantes, normalmente doy charlas sobre estos temas en bachiller y en cuarto de la ESO, les digo, si os ocurre algún otro ejemplo, que no sea el fútbol, donde se pueda aplicar esto, y todos aciertan, o sea, todos me dicen política. ¿No? Lo pillan muy rápido, muy rápido. Y efectivamente, cuando estamos en un momento donde cuáles sean tus ideas, siempre digo, Facebook no es ni de izquierdas ni de derechas, ni todo lo contrario, o Facebook es del partido que tú seas. Entonces, estamos en un sitio donde las redes sociales, si buscáis información a través de las redes sociales, no vais a cambiar de opinión, bajo ningún concepto. Va a ser muy difícil que encontréis cosas que choquen con vuestra forma de pensar. Continuamente vais a encontrar información que os diga, os de palmaditas en la espalda, y sí, sí, tienes toda la razón en esto que dices. Y esto me preocupa con los chavales también, insisto que hoy tampoco voy a dedicar muchísimo tiempo y charlas de una hora, de dos horas sobre esto, pero si un chaval algún día ve un vídeo en YouTube donde se hable, por ejemplo, de machismo y se utilice, por ejemplo, el término feminazi y sale un youtuber hablando de pues unas feminazis no sé cuánto porque el feminismo es como el machismo pero al revés y determinadas tonterías de ese calibre y hace clic en me gusta la próxima vez que entre a YouTube el algoritmo le va a sugerir 20 vídeos similares. Con lo cual, ojo, que la idea se va reforzando entonces luego cuando hagas una charla sobre violencia de género en tu instituto ten cuidado, ¿no?, que el chaval va a decir pero si Internet me está diciendo otra cosa. Porque antes cuando esto pasaba cuando íbamos al kiosco y tú comprabas el marca o el mundo deportivo sí sabías que tenían una línea editorial distinta eras más o menos consciente de la línea editorial que seguías pero cuando entras en YouTube tú ves 20 youtubers diferentes trabajando el mismo concepto por lo tanto tienes una falsa sensación de pluralidad. ¿Vale? No voy a extenderme con esto quiero decir que algunas de las cosas que os voy a decir os van a chocar es bueno que os choquen y os animo a que si os chocan busquéis más información fuera de las redes sociales en páginas web de calidad en páginas web que tengan documentos al respecto que os ayudan a entender mejor esas cuestiones. El primer tema del que siempre suelo hablar es el mito del nativo digital. El mito del nativo digital lo que dice es que por el mero hecho de haber crecido rodeado de tecnología un menor es competente en el uso de esa tecnología. ¿Vale? Pero esto tiene bastantes ramificaciones. El mito del nativo digital habréis caído yo he caído un montón de veces en él con una frase pues muy típica que es ¿Has visto a los niños ahora? Es que tú le das un iPad a un niño de un año y medio y te hace así. ¿No? El típico vídeo de YouTube del niño que intenta pasar las hojas de la revista o intenta hacer zoom en las imágenes y luego dices no, pero mira el móvil es que ya es capaz de entender no sé cuánto. Siempre digo lo mismo el mérito de que un niño de un año y medio sepa usar un iPad no es del niño es de Apple. De hecho Steve Jobs era un psicópata de la usabilidad ¿Vale? Era una persona que quería diseñar sistemas y hardware y software que lo pudiera realmente usar un niño de un año y medio y que además fuera tremendamente atractivo visualmente ¿Vale? Por lo tanto no perdamos el norte es como si tu hijo de un año está haciendo bloques unos encima de otros y dices mira aquí está el próximo Santiago Calatrava bueno a lo mejor no es un buen ejemplo pero me entendéis por donde me entendéis por donde voy ¿Vale? Bueno entonces el problema es que al tema del mito del nativo digital entramos y salimos según nos convenga por un lado de vez en cuando oímos conversaciones como es que los chavales de hoy en día van a toda velocidad es que están todo el día es que les ves con el con el dedo gordos que escriben ahí no sé cuánto tal no sé qué y luego de repente damos un salto de nivel impresionante y decimos es que los chavales de hoy en día son unos inconscientes no se dan cuenta de que tienen que usar las redes sociales de este modo y no sé cuánto ni una cosa ni la otra los menores o la llamada generación Z ¿vale? tienen competencias digitales distintas a los millennials o a otras generaciones todos tenemos competencias digitales distintas yo hay alumnos de segundo de la ESO que les pongo a convertir un Word a PDF y a juntarlo por email con copia de carbono oculta y sudan y en cambio lo hace su profesor en un plis-plas y ahora os pongo vosotros a crear una historia de Instagram con etiquetas geolocalizadas mencionando a otras personas y ¿de qué me estás hablando? o sea tradúcelo al castellano son competencias digitales distintas pero todos tenemos que aportar ¿vale? y esto es muy importante para las familias no sé cuántos de aquí estáis como familias pero si estáis también como profesores y dais charlas para familias hay un argumento muy típico de las familias y que además yo creo que influye negativamente en la asistencia de las familias a los centros cuando se organizan actividades de este tipo que es ¿qué le voy a contar yo a mi hijo de esto? si yo no sé nada bueno pues os voy a poner un ejemplo una de las últimas charlas que di a este curso fue en un colegio muy cerca de mi casa un colegio que trabaja muy 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 bien todo el tema de las tecnologías trabajan con temas de Google Drive desde muy pequeñitos cosas en la nube y tal está muy bien o sea es un colegio muy 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 chulo ¿no? bueno pues estaba dando una charla en era cuarto de primaria ¿vale? pues cuarto de primaria ocho o nueve años nueve años ¿no? por ahí una cosa así ¿qué haces hablando con chavales de nueve años de Instagram? yo también voy a casa y me lo pregunto pero el caso es que tengo que hacerlo bueno no sé si conocéis Musical.ly levantadme la mano a los que conozcáis Musical.ly bueno los chavales todos y el INCIBE y el INCIBE por supuesto que no me falláis ahí que ya lo sé yo bueno para los que no conozcáis Musical.ly nada es una aplicación sencillita pues no sé si vosotros cantabais delante del espejo cuando erais adolescentes yo sí bueno pues ahora resulta que se graba en vídeo esa actividad se edita se pone una especie de filtros de vídeo y tal y bueno pues queda como un karaoke bastante pues nada divertido y informal que pues bueno pues a muchas personas pues les encanta ¿no? cantas la canción de tu cantante favorito un bailecito y luego pues lo pones a YouTube y tienes likes y lo compartes etcétera bueno para que os hagáis a la idea ¿vale? una aplicación donde yo me grabo y canto canciones y las comparto con otra gente bueno pues se me acercó al final de la charla una niña que me dice toda cabizbaja bueno primero no sé si sabéis quién es Ariana Grande os estoy haciendo hoy un bombardeo de información eh digo Selena Gómez perdón Ariana Grande sí que la conocéis porque desgraciadamente por noticias recientes bueno Selena Gómez es otra cantante que también sale de la factoría Disney como Ariana Grande y es una de las cantantes pues más populares del mundo actriz también productora de televisión y creo que la última información que tenía era que era el personaje que tenía más seguidores además en Instagram por lo tanto bueno pues una cantante tremendamente popular que veis aquí en un vídeo de Musical.ly bueno pues se me acerca una niña al final de la charla y me dice perdona es que el otro día en Musical.ly me escribió Selena Gómez y me pidió hacer un dueto conmigo entonces claro no iba a ser Selena Gómez de verdad con lo que tú estás diciendo a ver es una pregunta muy difícil de manejar efectivamente no era Selena Gómez y efectivamente la primera idea que viene a mi cabeza es era un canalla de 50 años que ha suplantado la identidad de Selena Gómez y se ha hecho un perfil falso para hablar con niñas de cuarto de primaria con lo cual tengo que contenerme para no coger y empezar a echar espuma por la boca y además si empiezo a echar espuma por la boca probablemente la impresión que le da la niña va a ser mucho peor entonces evidentemente decirle a la niña pues mira lo más probable es que no párate a pensarlo un momento o sea tú piensas que probablemente cantes muy bien que no digo yo que no pero tú piensas que Selena Gómez con todos los seguidores que tiene te va a escribir en español ¿no te suena un poco extraño? hacerle pensar un poco ¿no? sí, sí la verdad es que es un poco raro claro siempre que tengas dudas de eso siempre ahí está el mensaje siempre que te pasen cosas parecidas tienes que decirlo a tus padres ¿vale? tienes que decirlo a tus padres si te da vergüenza decirlo a tus padres se lo dices aquí en el centro a un tutor a un adulto de confianza o incluso a un primo tuyo a quien quieras ¿vale? pero no te lo calles porque hay mucha gente que intenta engañar intenta tomar el pelo a mí me lo han tomado muchas veces ¿vale? o sea, eso es importante poner tú en tu piel oye, yo soy adulto y a mí también me pueden engañar por internet ¿eh? el WannaCry y el Ransomware no se instaló solo en ordenadores de adolescentes también en ordenadores de muchos adultos esto todo es mucho más complejo ¿vale? entonces dar esa parte de confianza a lo que voy es realmente hay que ser un experto en tecnología para entender que si a una niña un personaje famoso se pone en contacto con ella a través de internet hay algo raro ahí los padres que estéis aquí y que sea la primera vez que habéis oído hablar de Musical.ly si llegan vuestros hijos y os dicen es que Messi me ha escrito por Instagram vale, no sabrás que es Instagram pero no hay algo ahí que no te cuadra la experiencia de vida la paciencia la reflexión temas de confianza eso es una competencia que tiene muchísima relación con el mundo digital y eso lo tenéis por lo tanto no hay excusa de ningún tipo para no hablar de internet con vuestros hijos porque aunque solo sea temas de confianza temas de reflexión temas de pausa tenéis ahí un tema de conversación ¿vale? entonces la próxima vez que os diga Musical.ly se han puesto en contacto conmigo de repente no eches espuma por la boca aprovechalo para establecer una conversación ¿ah sí? ¿y eso de Musical.ly te importa enseñármelo? a ver ¿y cómo funciona? ah vale y esto de aquí no sé cuánto ah vale bueno pues no pues mira tienes que tener cuidado y aquí y tú sabes si te llega alguien y te insulta tú sabes si aquí en esta aplicación puedes denunciarlo puedes reportarlo de algún modo esa conversación esa conversación es la clave no pero eres tonta eres tonta ¿cómo se va a poner Selena Gómez en contacto contigo? no te das cuenta es que ay pero ¿cómo le voy a decir es una niña de cuarto de primaria? es una niña de cuarto de primaria puñetas es una niña nosotros no fuisteis niños en algún momento pues es una niña de cuarto de primaria otro tema habitual es decir y esto viene muy a colación de la identidad digital es decir o utilizar la expresión lo que pones en internet no se puede borrar es una expresión muy cómoda que es muy fácil de internalizar si no tienes pues además muchos conocimientos de internet pues tú vas a una charla de este tipo yo os la lanzo y genial porque llegas a casa y tú le dices a tu hijo ten cuidado que lo que pones en internet no se puede borrar los chavales que estáis aquí ¿os han dicho alguna vez eso de que las cosas que están en internet quedan para siempre y no se pueden borrar? hacerme así con la cabeza eso os lo han dicho vale I win bueno pues yo cuando le digo a un chaval sí sí le digo a un chaval tú ten cuidado que lo que pones en internet no se puede borrar el chaval coge me abre su cuenta de Instagram entra a una fotografía hace clic en los tres puntitos le da a eliminar recarga su cuenta de Instagram y la foto no aparece y dice perdona ¿qué decías? entonces o sea explicaciones simplistas para tomar unas cañas muy bien para formar a la gente no vale porque aquí además el mensaje yo quedo fatal si hago esto el resto de la charla que dé el chaval va a decir pero es que este no tiene no se da cuenta que se pueden borrar las fotos de Instagram entonces a lo mejor a donde hay que ir es algo más como mira es que internet no es una única caja donde se guarde todo ¿vale? internet es un espacio multidispositivo cuando tú subes una fotografía a Instagram lo que estás haciendo es dejar como bien decían en la conferencia introductoria dejar un rastro en tu teléfono móvil dejar un rastro en los servidores de Facebook que es la compañía dueña de Instagram dejar un rastro en los teléfonos móviles de las personas que han accedido a ese servidor para ver tu fotografía de Instagram y esta es la versión más simple que aquí lo estoy poniendo con WhatsApp pero podemos echar más leña al fuego y si pasa a un buscador e indexa los contenidos de ese servidor os digo como lo explico yo ahora esta cuestión entro en mi cuenta de Twitter y borro un tweet ¿vale? y les digo mira, ¿cómo que no se puede borrar las cosas de internet? yo acabo de borrar este tweet busco primero en Google ¿vale? hago un site dos puntos twitter.com barra blog off para ver todos los tweets que están indexados en Google y entro a través de ese enlace a un tweet digo mira, lo borro y ahora vuelvo a hacer click en Google y ya no se ve el tweet pero hay una cosita aquí debajo del enlace en Google que pone en caché voy a mirar en caché ¡ah! magia el tweet sigue apareciendo pálidos ¿pero cómo lo has hecho eso? pero eso se puede hacer con todo pero eso no sé cuánto tenemos unas carencias de competencias digitales de verdad muy locas o sea para que yo haga algo así y los chavales se queden no acaben de entender cómo funciona lo de la caché de Google y tal pues evidentemente la caché de Google es otro servidor más es otro jugador en tu identidad digital que puede dejar una copia y a lo mejor borrarse el servidor para ir una copia en caché y a lo mejor tiene que pasar un mes para que se borre esa copia en caché y por supuesto por el camino alguien puede hacer una captura de pantalla distribuirla y la rueda empieza a empezar vuelve a empezar entonces creo que un mensaje más correcto es este de aquí cuando tú envías algo por internet eso implica renunciar a parte del control sobre ese contenido es decir lo mismo de otra manera ¿vale? tú hay algo sobre lo que quieras tener el 100% del control una foto una conversación con tu novio o con tu novia es tan importante o sea te daría mucho miedo que el control fuera solo del 63% pues eso no puede empezar a circular por WhatsApp por Instagram por internet porque vas a renunciar aparte del control tú eliges yo no te voy a decir qué tienes que poner o qué no tú eliges qué cosas quieres mantener todo el control porque borrarlo de todos los sitios por los que ha pasado borrar todos los rastros que ha dejado todos que son muchos es complicado sí lo has borrado de Facebook de los servidores de Facebook pero como algunos aquí sabéis pues en las condiciones de Facebook está indicado que tú puedes borrar lo que quieras de tu perfil pero no reservamos el derecho a guardar copias de seguridad en nuestros servidores durante un periodo razonable de tiempo ¿vale? eso es lo que está en las condiciones de uso de Facebook otra cuestión habitual el tema de la adicción al móvil pongo aquí un fotograma de un programa que hubo en Salvados que se llamaba Conectados donde se habló mucho de la adicción al móvil me hace mucha gracia que cuando yo defiendo que no existe la adicción a los teléfonos móviles desde el punto de vista médico algunas veces alguien me comenta bueno ¿tú qué vas a decir porque te digas a la tecnología y tal? pero nadie utiliza el argumento contrario que salga un psicólogo en la televisión diciendo que existe la adicción al móvil porque tiene una clínica de desintoxicación de adicción al móvil nadie se para pensar qué va a decir ese psicólogo si vive de eso ¿vale? bueno esto realmente lo que pasa es que es una cuestión de matices normalmente la palabra adicción la utilizamos muchas veces de forma muy coloquial yo soy adicto a las series ¿no? pues eso alguna vez alguien lo puede decir yo soy adicto a Juego de Tronos ¿no? y así está tiene una acepción en la RAE como extrema afición a algo ¿vale? eso lo respeto perfectamente insisto estamos tomando unas cañas por ahí no sé cuánto y tal pues yo me he hecho un adicto a no sé qué y tal vale lo entiendo pero ahora vamos a tener un debate serio sobre la adicción médica a los teléfonos móviles bueno pues resulta que médicamente todos los informes que yo he leído al respecto dicen que no hay forma de que eso se entienda como una adicción no hay forma no está o sea no está considerada como una adicción otra cosa es que puede haber un uso excesivo del teléfono móvil puede haber un patrón de consumo problemático puede ser que te hagas adicto a algo a través del teléfono móvil por ejemplo el tema de las apuestas deportivas es un tema que cada año me interesa más la edad media de entrada de los menores a servicios de ayuda ludopatía y tal por temas de apuestas deportivas está bajando a una barbaridad espectacular si sale pues gente como Nadal futbolistas hablando de jugar al póker y tiene todo pues ese rollo como de glamour de no sé cuánto pues ahí a lo mejor sí que hay un problema ¿no? de adicción efectivamente la ludopatía sí que es una adicción pero el móvil el móvil no es la cocaína el móvil no se puede tratar como la cocaína es que mi hijo está todo el día con el móvil bueno pero ¿cuántos años tiene tu hijo? pues mi hijo tiene 14, 15 digo vale si esto fuera una droga pues el uso del móvil iría haciendo así porque hay una cosa que se llama tolerancia en las drogas y entonces pues según desarrollas tolerancia pues necesitas más móvil más móvil y tu hijo con 30 años pues ya sería una cosa desbordada absolutamente estaría destrozado pero sin embargo en la práctica la gráfica no va así la gráfica va así alcanza un pico se estabiliza y luego hay un poco de todo ¿vale? y por otro lado cuando a mí los padres me dicen ya nos metemos en este debate de bueno pero ¿cómo vas a decir que no hay adicción si no sé cuánto? digo bueno pues si no entonces hacemos otras jornadas y hablamos en general de la sociedad porque para mí a lo mejor me parece bastante más adicción ir en el teléfono móvil conduciendo que eso sí que es un riesgo de verdad para tu vida que coger y estar dos horas al día viendo vídeos en YouTube compartiendo fotos Instagram y grabarte algo en Musical.ly me parece más preocupante esto pero es que eso ya es otro debate ¿vale? la mayor parte de las veces o sea es que me monto en el tren y es que están todos los chavales mirando para el móvil bueno y todos los adultos pero lo importante es ¿qué es lo que están diciendo? ¿qué es lo que están haciendo en ese tiempo? estás diciendo me lo he pasado muy bien contigo y te quiero mucho estás enviando un mensaje a tu madre de oye subo el pan estás hablando de qué película vas a ver el fin de semana pues no sé a mí honestamente es que tampoco me preocupa tanto ahora si tu hijo hija está solo 20 minutos al día delante del ordenador ¿vale? vamos a por un formato clásico delante del ordenador y y es el que menos está de toda la clase y esos 20 minutos al día lo único que está haciendo es ver contenidos ver vídeos de contenido xenófobo en internet pues me preocupa mucho lo que hace tu hijo en internet me preocupa mucho por lo tanto creo que la pregunta no es tanto cuántas horas pasas al día con el teléfono móvil como qué haces cuando estás con el teléfono móvil y segundo haces algo lejos de las pantallas porque evidentemente es importante esto es importante tener alternativas y a mí siempre me gustaron muchísimo los ordenadores y hacer páginas web y todos los temas de la seguridad pero yo jugaba al baloncesto tocaba la guitarra salía con mis amigos hacía teatro hacía un montón de actividades y vamos y al día de hoy no me considero y mira que he usado eh ordenadores y me paso el fin de semana entero sin el móvil y hay semanas que vamos por mí me pasaba toda la semana entera sin el teléfono móvil y me encanta estar con mis amigos y dejo el móvil a un lado y les miro a los ojos y tengo conversaciones con ellos tal si esto fuera si esto generara una adicción yo no podría hacer esa serie esa serie de cosas ¿vale? estoy hablando desde el punto de vista médico esto no significa que no haya a veces patrones insisto problemáticos de consumo también vivimos en un mundo donde parece que todo es o blanco o negro ¿vale? que ah pues entonces estás diciendo que tenemos que ser súper permisivos con los temas de uso de móvil y tal no sé cuánto no tampoco hay que poner normas hay que poner reglas pero estoy diciendo que tampoco hay que volverse locos con estas cuestiones sobre todo desde el punto de vista educativo os voy a leer un pequeño párrafo de un estudio sobre estos temas de adicción internet y móvil un paper que se publicó una revisión de estudios empíricos españoles donde hay un párrafo que me gusta mucho en opinión de los autores describen un periodo describen un periodo de su desarrollo con fuertes necesidades de vínculos sociales en lugar de una verdadera adicción estas necesidades de comunicación encontraron respuesta en el teléfono fijo en la década de los 70 en el messenger en la década de los 90 y en las redes sociales en estos comienzos de siglo y esto es lo importante entender esta comunicación en un contexto de desarrollo en lugar de utilizar un marco patológico proporciona una perspectiva más alentadora del papel de las nuevas tecnologías si vemos a los teléfonos móviles como una droga como demonios los vamos a integrar en las aulas no? digo yo vamos lo veo bastante complicado bueno pregunta habitual aquí voy a ser más breve es que los chavales cada vez tienen móviles antes el tema este de los regalos de los móviles en la primera comunión y la pregunta estándar en todas las charlas de familias es ¿a qué edad le doy un móvil a mi hijo? y es una pregunta mal formulada porque es como si dices ¿a qué edad le doy acceso a mi hijo a la calle? no sé cuánto antes mejor yo tengo un niño un año y medio y vamos ya le estamos dando paseos nada más que nació ah entonces le dejas ir solo en la calle a las 3 de la mañana en un parque y tal y digo no, no hombre ahí no entonces depende la pregunta es ¿a qué edad quieres que haga tu hijo determinadas cosas? y en qué momento y con qué osadía y con qué osadía voy a llegar yo a un grupo de padres y decirle a esta edad es como imaginaros que yo llego y os digo mira a tu hijo le tienes que poner estos horarios y le tienes que hacer esta serie de cosas sin conocer de nada a tu hijo yo que sé cuál es el grado de madurez de tu hijo yo te puedo decir que las condiciones de uso de Instagram no permiten o no permiten las condiciones de uso de Instagram dicen que Instagram es una red social para mayores de 14 años te puedo decir que en las condiciones de uso de WhatsApp la última vez que las mire no sé si han cambiado WhatsApp es una aplicación para mayores de 16 años te puedo decir que según la ley española de protección de datos un menor de 14 años no puede facilitar datos personales a una empresa sin la autorización de sus padres hasta que cumpla los 14 años te puedo dar toda esa información y con todo eso y con la madurez de tu hijo y con cómo se comporta y con cómo quieras plantearte tú la educación pues tomas una decisión ¿vale? pero me parece muy osado a veces estas frases definitivas de a los 14 años a los 16 y además ¿para qué valen? si luego voy a un cuarto de primaria y están los chavales con Instagram o sea ¿para qué vale? si luego o sea si realmente al final los chavales en quinto y sexto de primaria están ya teniendo acceso a las redes sociales ¿para qué vale volvernos locos con este tema? lo que es importante es que sepas que con menos de 14 años tienes un gran poder de negociación con tus hijos ¿vale? porque si quieren estar utilizando datos personales en estas redes sociales necesitan tu autorización por lo tanto aprovechalo para negociar ¿qué digo con negociar? ¿quieres tener una cuenta en Instagram? perfecto tú sabes que con menos de 14 años aquí mando yo por lo tanto las normas son una vez a la semana nos sentamos y me enseñas tu lista de amigos eso es muy diferente de instalar un programa espía en el ordenador muy diferente ¿vale? una vez a la semana nos sentamos y me enseñas la lista de amigos o me enseñas las fotos que has puesto y poco a poco evidentemente ir soltando cuerda ¿vale? porque no podemos tener a los chavales en una burbuja hasta los 16 de hecho luego los chavales que están en una burbuja cuando la rompen y salen de ella pues muchas veces se estapinan ¿vale? por lo tanto con los niños especialmente pequeños y esto fijaros que que insisto que no es blanco o negro os he dicho la parte de la adicción pero aquí os estoy diciendo la importancia de poner normas y reglas en el uso de internet mi opinión es que los chavales deben tener un acceso a la tecnología temprano cuanto antes mejor pero supervisado ¿vale? que sí que yo comprendo que todos tenemos el tiempo que tenemos pero bueno por lo menos de vez en cuando hay que sentarse con los chavales pues a navegar un poco por internet yo no sé a qué edad le daré a mi hijo su primer móvil porque todavía es muy pequeño lo que sí que sé es que lo antes que pueda se va a sentar conmigo a navegar por internet porque quiero además que la primera vez que vea algo raro en la pantalla que vea un contenido a lo mejor desagradable o que le asuste o lo que sea me encantaría ser la persona que está a su lado y decirle mira esto pasa por esto por esto y por esto ojalá ojalá le pase conmigo ojalá porque pasarle le va a pasar bueno y ya casi para terminar supongo que esto lo veríais esto es una cuestión que hizo una bueno han hecho muchos profesores en Estados Unidos y aquí en España se hizo un par de veces y lo hizo una profesora de un instituto de Madrid con muy buena intención y con la que tuve oportunidad de hablar también y la idea era muy buena que era darle una vuelta a la expresión no te das cuenta que lo va a ver todo el mundo no te das cuenta que si pones algo en internet lo va a ver todo el mundo y entonces le pidió a sus alumnos que hicieran un dibujito que es este dibujito de este monigote lo compartió por whatsapp y al día siguiente estaba en el telediario de Antena 3 por la difusión por la viralidad que había conseguido la idea de la profesora era explicar a sus alumnos que bueno pues eso que miedo que cuando pones algo en internet pierdes el control sobre ello vosotros pensáis que cuando los alumnos llegaron al día siguiente a clase dijeron que miedo hemos salido en el telediario de Antena 3 vaya guay esta es una captura de pantalla de una cuenta de twitter de una alumna que tuve este año que tiene un canal en youtube os lo traduzco al castellano lo que está poniendo ahí es que acaba el año 2016 con 1871 seguidores en youtube y 301 seguidores en twitter por lo tanto sus metas para 2017 es llegar a alcanzar a los 6.000 suscriptores en youtube y alcanzar los 600 seguidores en twitter si a esta chica yo le digo tú no te das cuenta que lo que pones en internet lo va a ver todo el mundo me va a decir guay pero lo puede ver más gente como hago para que lo vea más gente os dais cuenta de como caemos a veces en estos lugares comunes que no surten el efecto que buscamos por lo tanto lo que hay que plantear esa es mi alarma por lo tanto lo que hay que plantear es dar una alternativa es normal que quieras estar en internet bueno a algunos chavales no les interesa tanto ser el próximo Rubius o el próximo Wismichu o el próximo Auronplay pero a otros sí que les mola la idea y les apetece contar algo en youtube bueno a mí me preocupa que esta niña tenga un canal en youtube no lo que pasó es que entré al canal y vi a una niña que lo que cuenta en su canal de youtube es hoy en el recreo me pasó no sé qué hoy le he pedido salir a fulanito no sé cuánto eso sí que me entristece un poco realmente no tiene esta chica ningún hobby que pueda compartir con el resto de compañeros a través de una cuenta de youtube ofrecer una alternativa positiva vale ya está con esta diapositiva a cabo sencillamente es un cuadro de contenidos de los riesgos que se suelen tratar y es un cuadro que suelo poner a menudo porque fijaros hay un matiz al principio en la primera columna que es el menor como receptor de contenidos creo que es muy importante que cuando hablemos de riesgos de internet no culpabilicemos tanto a las víctimas en plan es que eres tonto como haces esto es que no te has dado cuenta que no sé cuánto porque esas culpas luego complican muchas veces las situaciones que entendamos que por el mero hecho de estar en internet los chavales se van a enfrentar a retos que si quieren estar en internet hay que ofrecerles un modo seguro viable y bueno para que tengan una identidad digital positiva que les abra oportunidades personales y profesionales como me las abrió a mí intentad no caer mi recomendación en argumentos simplistas y rápidos y cuando entréis en un tema entrad a fondo y que valga para algo muchas gracias bueno si tenéis alguna preguntita hola hey bueno un poco por alusiones soy inspectora del cuerpo nacional de policía en Valladolid no no siempre siempre me pasa siempre me pasa dime dime en Valladolid llevo bastantes años dando charlas creo que no soy una ignorante y creo que el mensaje siempre es intentar que no haya víctimas el mensaje tiene que ser siempre positivo porque las redes sociales están ahí no las podemos eludir pero tampoco nos podemos reír de los padres porque no saben nada porque efectivamente que le damos a los padres como tú no sabes internet no sabes nada perdona la patria potestad está ahí artículos 154 155 del código civil la ley de responsabilidad penal del menor está ahí y la ley de protección jurídica del menor también está ahí y los padres somos los que tenemos que velar porque se respete el derecho al honor la intimidad de la imagen personal y familiar de el menor y de la familia que a veces está comprometida entonces los menores tienen que estar cuando tienen que estar y creo que la pregunta de 15 años tiene más que ver yo creo que con redes sociales que con internet o sea si preguntamos a los padres que es internet ellos pueden pensar más bien redes sociales a ningún padre se le ocurre quitarle el ordenador a su hijo para que haga los deberes eso lo entendemos todo el mundo sabemos que tienen que tenerlo lo que pasa que si en las redes sociales o en las condiciones de uso no las leemos y no sabemos cuán es la edad recomendada nos podemos encontrar con problemas de tipo legal porque alguien se pueda hacer el loco y decir que él cree que estaba chateando con una niña de 18 años cuando en realidad la niña tiene 14 y hay un delito de bueno del artículo de grooming regulado vaya solamente era eso pero entonces estamos de acuerdo pensé que me no pero si hacemos connotaciones peyorativas como decir los padres espían a los hijos eso es una connotación peyorativa los padres tienen que velar por lo que sus hijos hacen en internet y yo una receta entonces estamos estamos de acuerdo quiero decir que se diga que los padres deben espiar lo que hacen los hijos te parece que es erróneo quiero decir ¿no? si lo decimos así sí sí no es que es lo que yo escuché es lo que quería decir claro lo que hacen entonces estamos de acuerdo perfecto sí sí genial de acuerdo gracias alguna pregunta simplemente agradecerte muchísimo la charla me ha encantado y creo que a todos ha sido fenomenal quería abrirte simplemente el debate que creo que también es generalista y tú lo has explicado muy bien en muchos institutos quitamos el móvil a los chavales sí es decir prohibido el móvil sí claro eso está bien por un lado y está mal por otro tu opinión simplemente sí según los datos de este informe que hacía referencia el solo el 10% de los alumnos españoles pueden llevar el móvil al centro sin ningún tipo de restricción a ver ahí yo también intento ser solidario con todas las partes o sea lo que no se puede es pasar de 0 a 100 o sea de repente coges y metes los móviles en un colegio sabes bueno pues el curso que viene ya se pueden entrar los móviles sin ningún tipo de control y tal madre mía vaya bomba de relojería además con todos los temas de ciberacoso el tema del ciberacoso es muy delicado porque implica muchas veces se realiza fuera del centro porque en el centro no están móviles por lo tanto si hay un caso de ciberacoso pues muchas veces está fuera del centro pero a veces con compañeros del centro con lo cual yo sé que llegan las familias al centro hay roces allí de comunicación es un tema complicado yo pienso que hay que tener claro hay que hacer un plan de hacia dónde queremos ir queremos ir hacia un sitio donde se utilicen los móviles en los colegios en mi opinión sí por supuesto es decir es parte de la sociedad y no puede ser que hace unos años por lo menos en mi región en Asturias se ofreciera a todos los chavales un portátil y se gastara muchísimo dinero en eso y ahora todos los chavales tienen en su bolsillo un equipo súper potente y no lo estemos utilizando ¿cuál es el problema? que el portátil se podía controlar de forma mucho más sencilla que este cacharro de aquí entonces al final yo creo que lo que tenemos con los móviles en los institutos sobre todo es un agobio por el tema de control pues eso irá acotando el debate ¿qué es lo que nos lastra para que se empiecen a utilizar más los móviles? y luego también desde el punto de vista legal que en la línea de lo que decía la compañera también tener mucho cuidado con temas de responsabilidad civil de lo que hacen los chavales con los móviles en los centros yo creo que hay que dejar en esta etapa en la que estamos de la sociedad dejar muy claro a los padres el tipo de actividad por ejemplo que se va a hacer en una asignatura con los teléfonos móviles que se autorice por los padres bueno que esté todo que demos cada pasito con seguro pero tener claro hacia dónde queremos ir yo creo que hay que ir hacia ese escenario pero desde luego no vivo en el país de la piruleta donde digo me parece una barbaridad no entiendo por qué no estáis todos con los móviles en los colegios porque es muy complicado básicamente vale no sé si hay tiempo para alguna más muchas gracias por tu charla nosotros nos apuntamos a lo que te acaba de decir el compañero nos has maravillado y nos has encantado yo soy la directora de un centro de primaria con lo cual yo tengo alumnos menores de 12 años tenemos creo que bueno una buena trayectoria tecnológica pero yo te pediría que nos aconsejaras cómo podemos manejar esta situación nosotros tenemos un blog tenemos el aula virtual del centro tenemos facebook tenemos twitter tenemos chat manejamos algunas de las aplicaciones de modificación de conducta por hacernos una idea no sé si lo conoces que las dojo tenemos mucho miedo y tenemos mucha precaución pero tú que estás en este mundo qué nos aconsejas para poder seguir adelante y dónde debemos acotar cajantemente yo creo que mi recomendación cuando hablo con centros que tienen mucha vocación como vosotros y mucho interés es que efectivamente hay tantas herramientas que es imposible estar en todas yo no estoy en todas entonces yo lo primero que aconsejaría es qué es lo que no nos está funcionando y qué es lo que no estamos usando intentar centrarse en algo en concreto por ejemplo el ejemplo que te ponía de este colegio de Oviedo pues son muy intensivos tecnológicamente pero no tienen cuenta en twitter en instagram no no tienen recursos para eso entonces prefieren tenemos una página en facebook y luego tenemos la página web del colegio y vamos a potenciar mucho el tema de google drive y trabajos en la nube vale pues eso y una vez que tengamos esto masticado a lo mejor metemos otra gotita pero no os volváis locos con tener 20.000 cosas porque al final además incluso es más riesgo para temas de seguridad y de control te puede pasar algo en alguna que es que como estás a 20 cosas pues una contraseña que pones a carreras un ordenador sin actualizar yo que sé simplificarlo al máximo tener en claro también que si lo utilizáis para comunicaciones externas ¿dónde está la gente? quiero decir si tus alumnos no van a estar en facebook tus alumnos pues estarán en instagram o estarán en whatsapp o estarán en otras aplicaciones a lo mejor quien está en facebook son los padres entonces tener en cuenta esos canales de comunicación y también preguntar mucho preguntar a los chavales en qué les apetece en qué a ellos centrar y trabajar más y preguntar a las familias por dónde quieren tirar porque también hay muchas cuestiones que son dependiendo de la zona geográfica yo en asturias a veces voy a un colegio y les gusta mucho una red social en concreta pero hay otras que cambia por lo tanto mi recomendación sería simplificar centrarse en alguna herramienta y sacarle exprimirle el máximo partido por decirte algo luego de todas formas voy a estar por ahí fuera si alguien tiene alguna otra pregunta encantado en general ¿os ha parecido interesante la charla? hacerme así con la cabeza eso parece vale muchas gracias espera un momentito Juan aplausos 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 aplausos